Muchas bandas del mundo han tocado en el estadio de River Plate, el más grande en capacidad de nuestra patria y un símbolo para el rock argentino y mundial. Lo que significa este estadio lleno se puede ver plasmado en el DVD Live at River Plate de ACDC. Pocos documentos audiovisuales en la historia del rock transmiten esa sinergia entre banda y público, músicos y oyentes, emisores y receptores que a la vez se convierten en emisores. Algunos pocos artistas argentinos también cuentan con ese hito en su haber. Soda, Redondos, Bersuit, Cerujirán, Fabulosos Cadillacs, La Renga, Los Piojos, Ciro y Los Persas y La Berizo. Sin embargo, es preciso distinguir lo que significa tocar en el monumental y llenarlo, o colmarlo con entradas regaladas. Con la perspectiva que brindan 27 años de distancia, analizamos por qué Fito Paez tan solo completó un tercio, o menos, del estadio de River Plate. Además, veremos el contexto, curiosidades y el legado que dejó esa noche. Ahora sí. Chicos y chicas, ¿quieren? Fuck, 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 fuck. En 1992, tres años antes, Fito había sacado El Amor Después del Amor, el álbum más vendido de la historia de la música argentina. Con él, logró el tan anhelado reconocimiento y su vida dio un giro abrupto que no lo terminó de satisfacer. Con este disco, sí llenó el estadio de Vélez. Dos noches consecutivas y en la actualidad sigue presentándolo y realizando conciertos en su nombre. Toda esa frivolidad, ruido, exposición, programas de televisión más importantes, no eran instancias que lo llenaran. Así, con toda esa salsa, es que se puso a cocinar el disco siguiente. Había que mantener la vara alta que había dejado la sublime obra anterior. Circo Beat, el sucesor, llegó con contenido biográfico del señor Fito Paez. Cansado de todo ese bullicio, esta obra lo mostraba desnudo, con todas sus emociones a flor de piel. Los recuerdos, su infancia, su abuela, su tía, su madre, su escuela, el éxito, el reconocimiento, Rosario y sus viejos amores. Todos los cimientos del circo. Y el resultado fue hermoso. Hice una suerte de mini trabajo arqueológico en el cual volví a los lugares donde había vivido, caminé por las calles, me volví a parar enfrente de lo que era mi casa. Me enganché con mis amigos de antaño, digamos, vi a mi primera novia. Hice una suerte de approach literario, digamos, de investigación, claro. A la vez era ridículo todo, me me daba cuenta porque yo, digamos, me había transformado en un objeto también, en un poste. Ese año los Rolling Stones tocaban por primera vez en Argentina y metían cinco noches en River. Carlos Meren Jr. moría en circunstancias dudosas, su padre era reelegido presidente y explotaba la fábrica militar de Río Tercero. Ah, y nacía Nati Peluso. El circo es estos monos que están devastando este lugar, dice un momento de la letra. Es toda esta payasada política que tenemos alrededor. Volvamos a la noche en cuestión. 16 de diciembre de 1995. Estadio de River Plate. Despedida de la gira de Circo Beat entre 20.000 y 25.000 asistentes. La última velada, la que debía ser perfecta. Arrancamos mal. El clima no ayudó. Calor, mucho calor primero. 40 agobiantes grados de sensación térmica y después un feroz viento frío. Justo antes de que salga Fito. Javián Acantilo tuvo que tocar con las luces prendidas para que los técnicos las ajusten y no se vuelen. Sin dudas, el escenario presentado esa noche fue uno de los más gigantes de la historia de la música argentina. Quizás haya sido por esa razón que la disposición del show fue de frente a la platea San Martín y no detrás del arco como suele realizarse en general. Hay quienes afirman también que esta decisión se tomó debido a la escasa cantidad de tickets vendidos. La banda que acompañó a Fito en la presentación de Circo Beat fue una de las mejores de todas sus giras. Pocos músicos pueden sonar mejor que ellos. Y esa noche no fue la excepción. La banda y Fito la rompieron. Uno por uno. Gabriel Carambula en guitarra. Guillermo Badalá en bajo. Pomo en batería. Laura Vázquez en teclados y voz. Adriana Gandini en teclados. Y Claudia Pujó en coros. La calidad musical de esa noche también permite concluir que los medios de la época fueron injustos en poner el eje primordialmente en la poca convocatoria. Como nosotros en el título del video. Hay quienes se preguntan qué hubiese sucedido si presentaba el amor después del amor en River en vez de Circo Beat. Quizás sí lo hubiese llenado o al menos no hubiese quedado tan grande como ese 16 de diciembre. Pero la realidad es que esa noche fue así. Y por algo ocurren las cosas, dicen por ahí. Si borramos la memoria desde los 2000 para atrás y nos enfocamos en Fito, nadie diría que es un músico de canchas de fútbol. Estamos acostumbrados a escucharlo y verlo en teatros, anfiteatros o microestadios. Hasta diríamos que su música no encaja en campos de esa magnitud. Por lo cual, ese show marcó lo que sería la esencia de Fito en vivo. La gente cerca, su piano, sus canciones íntimas en lugares más íntimos. En otro aspecto, imagínate cómo se sentiría Piazzolla si sale a tocar con 50.000 tipos de voz. Sin embargo, en las redes sociales, Fito y sus seguidores coquetearon en varias oportunidades con los estadios. Más con Vélez, donde el amor pudo más que el circo.